...hacia la gobernación en contra de la pausa ambiental. Decidieron dar un cuarto intermedio hasta el lunes debido a los incidentes registrados anoche. Con el objetivo de evitar un posible enfrentamiento, la policía a través de su comandante departamental, coronel Walter Miranda, se trasladó hasta el municipio de Cotoca para evitar que la marcha de los campesinos continúe hacia la capital gruseña. Acá conversando con ellos para que ellos puedan evitar de querer continuar esta marcha allá. Nosotros hemos tenido ya resultados funestos en la noche de ayer y entonces por ello es de que estamos indicando de que vamos a evitar de que esta marcha pueda llegar allá y que ellos entren en conciencia. El bloque de campesinos de la Chiquitania se reunieron por algunas horas con los dirigentes que los representa, donde finalmente determinaron un cuarto intermedio en la medida de presión que habían iniciado la mañana de este jueves. Estamos haciendo un cuarto intermedio, pero seguimos en estado de emergencia. Estamos en estado de emergencia, nos sentimos fortalecidos porque ha sido un éxito hasta el momento la marcha que hemos realizado. Hemos conseguido los objetivos, que es nuestras autoridades nacionales que nos puedan escuchar. Roberto Arias, ejecutivo de la Federación Regional de la Chiquitania, informó que no se busca la anulación total de la ley 181, que establece una pausa ecológica, sino la derogación de algunos artículos. No estamos en contra de la pausa ambiental. No solamente queremos que se anulen algunos decretos que van en contra del sector campesino. Tras la determinación realizada, los campesinos se replegaron hasta sus diferentes municipios, mientras que su dirigente buscará reunirse con las autoridades departamentales para tratar sus demandas.